Vamos con los shows internacionales, que se había cortado un poco. Este jueves 17 viene Lurie Bell, bueno, ya ganador de dos Grammys, 2014 y 2015, a mejor guitarrista de blues tradicional y a mejor canción de blues del año. Bueno, viene en Sudá de la Gira de Latinoamérica, donde va a estar haciendo muchos shows en Brasil, y acá en Argentina va a estar tocando en Córdoba, en La Plata, en el Watergate de Rosario, en la Trastienda Capital y acá en Music Room. Bueno, contento por volver a poder traer un show internacional, que hacía rato que no lo hacíamos. ¿La expectativa? Bueno, esperemos que le despierte el bichito a la gente, ¿no? Y va a estar abriendo la noche una banda de Colón, de blues también muy buena, que se llama la Mister Swing. ¿Cómo es el tema hoy con el público local? No, bueno, venimos con dos shows cancelados por problemas ajenos a nosotros, bueno, lo que le pasó a Lito Nevia, y después el show de Black Amaya, pero este año no hemos hecho show todavía, así que bueno, este va a ser el primero, así que vamos a ver cómo responde la gente. Ale, ¿se viene una nueva remodelación en el lugar? Sí, después de Semana Santa vamos a cerrar unos días, vamos a pegar una lavadita de cara, vamos a ver un par de cosas del lugar, y esperamos tener cerrado máximo una semana. ¿O vuelve el room con ese matiz que tenía, gótico? Sí, vamos a cambiar el escenario del lugar, vamos a cambiar la barra del lugar, para darle una... Es bueno renovarse, ¿no? Así que va a mí, a mí me... como que me renueva la energía, me dan ganas de volver a arrancar con todo otra vez. Bueno, nosotros te agradecemos, volvemos a repetir día, fecha y contacto. Dale, bueno, Luz Rivel, el 17 de marzo, a las 22 horas, y las reservas son acá en Music Room, o al 1541-7709.